Un drama romántico y apasionado que llega esta semana para calentar las noches frías de otoño. La película nos cuenta la historia de dos amantes locos de pasión que se encuentran cada jueves para consumir su amor. Sin embargo, debajo de la sábana se encuentra más que un fugaz ardor. Hay una búsqueda por el amor verdadero, un entendimiento de la pareja que pasa por varios estados. Primero el deseo, luego la pasión y a medida que se van conociendo pasarán por el conocimiento mutuo y el verdadero deseo de realizar una vida en común. En tu piel es la nueva película de Matías Vise y tuve la oportunidad de poder entrevistar al director que nos contó directamente sus impresiones. Matías, muchas gracias por venir a nuestro programa. Aquí estábamos hablando de tu película, de lo elegante y romántico que pusiste y expresaste esta pasión, que no es fácil de llevar a una gran pantalla, pero tú aceptaste este desafío y lo llevaste de una forma muy sutil, muy bonita. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento con el trabajo que hicimos y emocionado también con la recepción que está teniendo la película. Sí, la idea era trabajar esta historia de dos amantes, pero desde un punto súper real, como que el espectador efectivamente se sintiera como si está a través del hoyito de la pared de este departamento viendo esta historia que es de dos personajes que empiezan con una atracción física, con una atracción puramente sexual, pero poco a poco van como soltando sus defensas, dejándose enamorar y finalmente lo que era una atracción física pasa a ser una atracción emocional. Y no es fácil porque realmente tú, como dices bien, nos pasa que el espectador es como gran hermano, ¿no? Está ahí expectante, está misterioso, calladito, viendo este encuentro secreto entre los dos amantes. Y también le diste un toque muy romántico. ¿Cómo te conectaste tú con los personajes, con Julia y con Manuel? Sí, la idea era trabajar como desde la honestidad, o sea, ponernos en la piel de los personajes y decir, bueno, ¿qué nos pasaría a nosotros en una situación así? Y intentar un poco que el espectador se olvide que está viendo una película, que se vea casi como, o que se sienta casi como dentro de este departamento y que se sienta parte de este viaje. Yo lo que intento cuando hago una película es que la gente lo pase bien, obviamente, pero también se emocione, se conmueva y que se lleve algo al final de la película. A mí me interesa que no solo sea una hora y media de disfrutar, sino que la gente se lleve una pregunta, una reflexión y que la película permanezca en un espectador más allá de la hora y media que dura. Y entrevistamos a los espectadores y hubieron todo tipo de comentarios, sobre todo les decíamos qué se sintió, cómo recibió la película. Y muchos decían eso, de que ellos veían en sí mismos reflejado la película un caso personal, cómo la persona se enamora desde el principio, cómo lleva esa pasión. Sobre todo cuando Manuel, o interpretado por José Guerrero, le dice a ella, esta pasión va a durar tres meses. Entonces, el guión, porque nos comentaste que en principio de la película que tú querías hacer algo diferente que en tu cama. Entonces, ¿cómo te inspiraste en la misma película? ¿Hiciste un guión diferente? ¿Cómo llegamos aquí? Sí, lo que pasa es que esta película nació como una invitación que me hacen dos productoras desde República Dominicana a hacer primero un remake de La Cama, que es una película que yo hice en el año 2005, y yo les hice una contrarropuesta que fue hacer una película nueva, una película distinta. Yo me sentía también más grande, estoy 14 o 13 años mayor que cuando hice en La Cama. Entonces, quería hacer una historia más adulta, un amor más maduro, y de ahí fue que contacté a Julio Rojas, que es el guionista con el que siempre hemos hecho mis películas, y empezamos a pensar una historia que se sintiera así, que se sintiera como una historia de amantes, pero desde una madurez, desde querer también a los personajes. Creo que es súper importante que la película no hace ni un juicio sobre ellos, porque son amantes, simplemente los queremos como personajes, los cuidamos, y eso nos pareció un desafío interesante también, que no haya un juicio, que sea uno como espectador el que vaya sacando sus propias conclusiones también. Y efectivamente tú también demostraste dentro de la película el proceso y evolución de una pareja, que primero se conocen, después se aman, después se apasionan, y después analizan cuál es el futuro. Y eso es bonito, ¿cómo llegaste a ese desarrollo? Porque también lo vas mostrando dentro de la cámara y la fotografía, con la luz, con las imágenes un poco borrosas. Sí, es súper lindo eso, porque en el fondo estamos condensando una vida completa, es una metáfora también de la vida de la película, en este único departamento, con estos amantes. Además, solamente la película se desarrolla en este departamento, entonces el resto, lo que está off, lo que está fuera del departamento, lo vamos comprendiendo, lo vamos entendiendo también, cómo son estos personajes, estos personajes, pero nos parecía interesante que finalmente la película también es una metáfora de la vida, del enamoramiento, de las separaciones, y nos parece que era súper bonito como hablar de cómo son las relaciones actualmente también. Oye, y Matías, sé que no es fácil hacer una película tan abierta, tan descriptiva y tan visual, sin embargo, tú lo desarrollaste de una forma muy elegante, muy sutil, con una música, con la luz tenme, y también con a veces filtros para poder ver siluetas más que cuerpo. ¿Cómo fue? Porque se sentían muy cómodos los actores. ¿Cómo fue ese desarrollo? Sí, era un desafío. Por ejemplo, la película tenía que tener un alto contenido erótico, porque efectivamente son dos personas que esa es su principal motivación, son parejas de amantes que se juntan periódicamente a tener sexo, luego ya sueltan las barreras y hay un viaje que sucede dentro de la película, de pasar de lo de piel, de pasar de lo puramente sexual, a una cosa ya mucho más emocional y de adentro. Y lo preparamos con muchísimo trabajo, yo estuve cerca de dos meses antes en República Dominicana solamente ensayando con los actores, preparándonos para eso, y en ese sentido fue súper importante la química que ellos fueron teniendo, el enfrentar las escenas de piel con mucha rigurosidad, con mucha preparación, y finalmente era una película en que recaía gran responsabilidad en los actores, una película que si bien los diálogos son muy importantes, los silencios también, que es lo que no se dicen, cómo son las miradas, cómo se va construyendo a través de pequeños gestos, y cómo el espectador se va sintiendo identificado con ello. Entonces, era un desafío de dirección, era un desafío de actuación tremendo para José y para Eva, y lo enfocamos o lo trabajamos con muchísimo rigor, con muchísimo trabajo, para llegar al resultado que queríamos finalmente. Estamos súper orgullosos, la película se estrenó en febrero en República Dominicana, teniendo una crítica increíble, mucho público también, y sobre todo destacar que para mí, más allá de un premio o de una buena crítica, lo que le pasa a la gente, tú lo viviste el otro día, que la gente se emociona, la gente se confunde, y para mí como director eso es lo más lindo que me puede pasar. Sí, me gustó mucho que yo he oído varias películas, y son pocas las veces que podemos ver una película con el director, y que se quede el director para ver la respuesta del público, eso fue muy bonito de ti, dice mucho de ti como persona, Matías, lo íntegro que fuiste, lo cariñoso, la gente se acercó a ti, te respondían con mucho cariño, y te podían dar su opinión directa, y yo creo que eso es lo que más vale para el trabajo que tú has hecho. Ahora, ¿cómo vas a impulsar esta película para nivel internacional? Porque lo bueno del film, es que no es un típico film chileno, sino que es un film muy internacional, muy abierto, que puedes ver y ser disfrutado por todo el tipo de público, ¿cuál es tu proyección a futuro ahora? Sí, afortunadamente la película está andando muy muy bien, hace poquito se estrenó en Corea, por ejemplo, en Japón, en Taiwán, que son lugares difíciles de llegar para nuestro cine, tuvo mucho éxito en República Dominicana, ahora estamos con el estreno en Chile, vienen también muchos festivales, muchos estrenos comerciales, en distintos países, todavía no puedo ir adelantando, porque todavía son sorpresas, pero creemos mucho en lo que está pasando con la película, como tú dices, es una película súper internacional también, o sea, es una historia que si bien sucede en República Dominicana, con un director chileno, pero es una historia que cualquiera se puede identificar, y nosotros creemos que acá en Chile, finalmente su gran manera de promocionarse, va a ser el boca a boca, nosotros creemos que es una película que la gente se emociona, se conmueve, y la termina recomendando también, entonces por eso tenemos la intención de mostrarla mucho, de hacer eventos, de hacer avant premiere, para que la gente la vaya viendo y la vaya recomendando también. Bueno, por eso estamos aquí nosotros en nuestro programa, para poder ayudarte Matías, y te damos las gracias por darnos esta oportunidad de conversar contigo, y sobre todo porque para nosotros apoyar todo lo que sea cine nacional, también es bastante importante, te damos muchas las gracias por venir a nuestro programa, y desearte todo lo mejor, ya saben todas las personas que nos están aquí escuchando, y nos están viendo, los invitamos a ver esta nueva película de Matías Vice, que ya está de estreno la próxima semana. Creo que hay otro avant premiere, ¿no? Sí, hay un avant premiere el lunes también, y estamos yendo, ayer estuvimos en Concepción, la próxima semana vamos a estar en Viña, en Valparaíso, en Quilpue. ¿Por qué vamos a estar en Viña y en Quilpue? Mira, en Viña vamos a estar el miércoles, y a ver, estoy viendo aquí, miércoles en Viña, en Valparaíso, y el jueves en Quilpue. Dayán, así que muchos saludos, y te demos a apoyar. Genial, bueno, miércoles en Viña y en Valparaíso, y jueves en Quilpue, y creemos que la película también va a tener un circuito importante en regiones, no solo en las salas comerciales, sino también en las salas más independientes, así que estamos súper contentos, y muchas gracias a ustedes por el apoyo, y por el cariño con el que están tratando la película también. Estupendo, pues muchas gracias Matías, te deseamos lo mejor, y... Maravillosa, me gustó muchísimo, es un hombre muy sensible, Matías, un par de actores sensacionales, la fotografía, la música, todo, es de una sensibilidad, finísima, y me llegamos a los sueños. Qué bonita, muchas gracias, ¿a ti qué te pareció? Me encantó también, es como, como dice mi madre, también es muy sensible, y es como muy suave al mismo tiempo, una película muy bonita, me dice eso. Un recuento de lo que es la humanidad, y lo que puede ser un amor, que le puede pasar a cualquiera, no sé, me gusta como el director, se vuelve muy íntimo con los actores, y con la interpretación de ellos, y no sé, lo sentí muy humano. Mucho, disfruté bastante la película, y hay partes que me sentí, me gustó, nos gustó harto, estaba súper interesante, el de amor, creo que es un clásico de Mariano, y su, eso. Ya, yo te recomendaría que vengan a ver, para que puedan ir a decir, en chilenos, ojalá, sobre todo en las primeras, dos semanas, para que sigan en la época de final, sí. Estuvo excelente, me gustó mucho, la forma en como cuenta la historia, y con solo dos personajes, y una pura locación. Exacto, me gustó, increíble. Ay, es demasiado buena, sí, es demasiado buen mensaje, me gustó mucho. ¿Qué sentiste? Uh, es muy, muy complejo, lo que uno siente, porque uno se pone como en el lugar, de la mujer, pero también del hombre, en este caso, el hombre era la persona más sensible, y el que quizás se dio más detectado, y bueno, también es comprensible la reacción que tuvo, la niña, pero, no, de verdad, es una muy buena película, y recomendada, 100%. Muchas gracias. No, es bien buena, tiene una trama súper interesante, en verdad, como que te deja mucho a pensar. Está, mostrando buenas propuestas, con respecto al tema del cine, con respecto de que ya esta propuesta más íntima, un poco más cortita, es muy aporte. Yo creo que igual se nos hace dar como contar historias así, con traje. Bueno, sentí mucha pasión, a ratos mucho amor, mucho, mucha duda, mucho miedo, de parte de los personajes, por supuesto. La película, se me ha gustado mucho, de hecho la encontré mucho mejor que, que la película que hay, con la película, con la película buena. es un tipo de la X-Circua, en el mismo periodo, no baja su vida, nada, no baja su vida. Muchas gracias. Guardo ciertos aspectos, pero, a ver, celebrarle mucho, la puesta en escena, la imagen, obviamente, el guión, de Julio Rojas, y bueno, Marías Virte es un capo, es un tipo que ha sabido reinventarse, y hacer joyas con todas las películas. Debo decir que los silencios, fueron bastante clave, digamos, en la trama. Creo que fueron muy emotivos, y los actores captaron muy bien esa sensación, con todo lo que estaba pasando, y bueno, un toque.